Gracias a todos, chavales. Pues hoy es el día de RSI. RSI, ¿no? ¿Y qué tenemos que decir de RSI? Bueno, pues de RSI decir que las Constellations son una auténtica maravilla. Ya las tenéis ahí al fondo, ¿no? Ahora vamos a bajar abajo. Y decir que con respecto a la historia de RSI, el dato más importante quizás sería que la Aurora fue la primera nave, digamos, civil que según el lore pudo venderse al público general, ¿ok? Pudo venderse al público general y daba la capacidad, pues, a los ciudadanos comunes, a los civiles de poder hacer saltos, ¿ok? Bueno, pues de entrada vamos a echar un vistacito ya aquí al URSA rover. El URSA, pues, la verdad es que está de puta madre. O sea, es un vehículo que yo creo que... O sea, no recomiendo su compra, ¿ok? No recomiendo su compra, pues, al final, con el tema de los alquileres y demás, es una cosa que vamos a poder adquirir fácilmente en el juego y creo que merece la pena invertir el dinero en otras cosas. Pero, pero bueno, tiene la capacidad, como ya sabéis, de que puede entrar en varias naves, ¿ok? Va a poder entrar en la Carrack, en la Polaris, va a poder entrar, pues, en la mayoría de las Constellations. Y bueno, pues, como veis, lo que mola de este vehículo, pues, es que puede tener aquí cuatro asientos. Tiene cuatro asientos aquí. Y luego, en la parte de la derecha se sentaría lo que es el operador de la torreta y el copiloto. Es el mismo asiento para los dos. Y aparece esto jodido. Ok. En la parte de la izquierda hay el conductor. La verdad es que es un vehículo que, a la hora de llevarlo en ruta, da bastante seguridad en cuanto a que sea capaz de pasar por diferentes obstáculos y demás. La verdad es que tiene bastante detracción, por lo menos por ahora. Es más lento que los vehículos más pequeños, ¿ok? Como pueden ser las motos o como pueden ser los Cyclone. Pero, pero es, o sea, a la hora de, digamos que a la hora de empezar a hacer una ruta por el verso, vamos a un planeta, empezamos a caminar con el vehículo, la velocidad es un problema y es un riesgo, porque puede hacer que tu vehículo, pues, se rompa, nos estrellemos y tal. O sea, no es fácil conducir rápido. Ok. Entonces, realmente un vehículo de estas características tiene la velocidad suficiente como para cumplir el objetivo que es de, pues, imaginaros ahora mismo cosas útiles que se puedan hacer con este vehículo. Ir a los búnkeres, ¿ok? Los búnkeres ahora mismo tienen las torretas actualizadas, te meten unas hostias, te cuidado. Y entonces, ¿qué mejor forma de llegar a un búnker, de hacer una misión con los colegas, que montar el Ursa en una Constellation? Y cuando lleguéis allí, aterrizáis un poquito apartados del búnker y pues ya vais con el vehículo, ¿no? Incluso podéis dispararle a las antiaéreas, despejar la zona y luego, pues, traer la Constellation. Bueno, en cuanto a las Auroras, para mí ahora mismo, en relación calidad-precio, la Aurora es la mejor starter de todas, ¿ok? Competería con la Mustang por precio, pero es que la Aurora tiene una ventaja que no se puede obviar. Y es el hecho de que tiene una cama, ¿no? O sea, esta cama que tiene aquí es Dios. O sea, ¿por qué? Pues porque nos va a permitir que cada vez está funcionando mejor. Nos va a permitir que si estamos haciendo una misión, si estamos haciendo algunas historias, lo que sea, pues simplemente vamos a poder meternos en la cama y continuar más tarde, continuar en otro momento, sin esa necesidad de tener que llevar una nave a una estación para que no se nos destruya, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, el valor que tiene es la cama, ¿no? Y no solo eso, sino que, a diferencia de la Mustang, en esta nave, podemos montarnos en lo que es la parte de atrás con un compañero, ¿no? El compañero conduce, nosotros nos vamos atrás, incluso, bueno, hemos llegado a meter aquí 10 personas, en plan, o sea, cabe bastante gente, ¿vale? Entonces, es obvio que eso va a tener sus problemas a la hora del futuro, de poder hacer un salto cuántico, mover la nave, que puede traer problemas a los jugadores, que se hagan daño, que se golpeen, ¿no? Pero ahora mismo, tal cual está, ahora mismo, pues es una posibilidad, ¿no? Que puedas llevar a un acompañante sin ningún problema. Tiene varias versiones, tiene versión militar, que va un poco más armada, una versión de exploración, una versión de carga... La carga de estas naves va en lo que es la parte de atrás. Se supone que va aquí, en estos hieles que tiene aquí, ¿ok? Y bueno, pues que va ancladita en las cajas, ¿no? Otra de las cosas que podemos hacer en esta nave, que no podemos hacer en una Mustang ahora mismo, es el poder llevar a una caja. O sea, en una Mustang no te cabe. Aquí sí. Lo de la cama, os confirmo que me ha sorprendido que, bueno, el otro día estaba con los compañeros del clan y fuimos a una vuelta en mi Hammer, ¿vale? La Hammerhead. Y bueno, pues yo me marché, porque tenía que ir a comer con la familia y tal, me marché. Y a la vuelta, me comentaron que cuando se bajaron de la nave, esta desapareció. La aterrizaron en Aberdeen, ¿vale? Esta desapareció. Y según yo me conecté, aparecí en la cama del capitán. Y pude retomar la partida desde mi nave. Así que lo de las camas parece que va cogiendo mejor tono, mejor forma cada vez. Bueno, vamos a avanzar un poquito más para ver más cosillas de resaí. Y en esta ocasión, en la expo en general, pensé al principio, digo, joder, han puesto las naves de Anvil, tío, y no han puesto ni la F-8, ni han puesto la F-7A, como habían puesto tal. Y yo, vaya soso, o sea, vaya expo más sosa, ¿no? Y yo lo pienso así y dices, coño, es que todas las naves que hay expuestas, realmente, la expo está pensada para la gente del Free Flight, ¿no? Y no me parece una mala iniciativa. O sea, todas las naves que hay aquí, pues, darle aquí a alquilar. O sea, las arren y las alquilas. Entonces, en ese sentido, pues, bueno, es una decisión que han tomado, pero no me parece del todo desacertada, en realidad. Bueno, peculiaridades de la Constellation. La Constellation, pues, yo creo que ahora mismo es la mejor nave que hay en el juego, ¿ok? Sin duda, por muchas razones. De entrada, es una nave en la cual puedes ir con colegas, puedes ir tú solo y rendir. En combate va espectacularmente bien, puedes hacer algo de carga, puedes llevar un vehículo. Bueno, tiene misiles, es dura, tiene vitol, ¿vale? O sea, puede moverse bien por atmósfera. Sí es cierto que es una nave que es pesada a la hora de moverte y tal, pero, bueno, es que para su tamaño es lógico, ¿no? Problemas que le vemos a la Constellation, así de entrada. Bueno, pues, uno de los problemas que yo le veo es que a la hora de tú de alcanzar la cabina es más lento que otras naves, ¿no? Porque tienes que utilizar elevadores o el montacargas, ¿no? Entonces, es un poco más lento. También tiene el problema de que si estamos con nuestro vehículo, a la hora de querer montar el vehículo en la parte trasera, bien sea un Cyclone, bien sea una moto, bien sea un Ursa, tenemos que esperar a que lo que es el montacargas se suba. Y, claro, es una putada, porque en naves como, por ejemplo, la Valkiria, que podemos llevar, o sea, no cabe un Ursa, pero sí cabe un Cyclone, tenemos la ventaja de que la transición de montar el vehículo es más rápida, porque es una rampa que se baja y ya vamos directos, ya vamos directos. Entonces, en ese sentido, tiene sus pegas, ¿no? Lo bueno que tiene, o sea, tiene pegas, pero bueno, sigue siendo la mejor nave del juego para mí ahora mismo para poder jugarla. Si no tienes otra nave, esta es la mejor nave que hay. O sea, puedes decir, wow, pero la mejor nave es una Hammer y tal. Sí, pero es que tú solo con la Hammer no haces nada, ¿vale? Y es incómoda, o sea, para llevarla tú solo es incómoda. O sea, además tiene aquí la hostia de taquillas, tiene las camas, también cuatro camas, que además hemos probado ya en ocasiones de acostarnos en las camas y volver a reconectar todos juntos y salir en todos en la misma nave. Sí que funciona. O sea, mientras van tocando cosas, va funcionando, no va funcionando, va poquito a poco la cosa, ¿no? Pero cada vez funciona mejor, cada vez funciona mejor. Entonces, si queréis probarlo de la curiosidad de las camas, de poder montaros con compañeros, lo que debéis hacer es, el último que se tiene que montar en la cama debería ser el dueño de la nave, aunque parece que ahora ya no es necesario, ¿no? Entonces sí que tenéis que aseguraros de que estéis montados en camas distintas y a la hora de lanzar el juego de nuevo, que como mínimo el dueño de la nave salga primero, ¿no? Si vais a lanzar party, pues no debería haber problema, deberíais de salir todos bien, pero bueno, puede suceder que imaginaros que el dueño de la nave pues tarda más en cargar la partida, pues ahí podéis tener problemas y no nacer en la cama, ¿no? Son cosas que tienen que ir resolviendo, poco a poco. Otra cosa que tiene interesante esta nave es que, bueno, como veis, tiene la Merlin y tal, que estuvimos hablando antes un poco de ella. Y bueno, pues es un añadido, o sea, y el día que esté disponible esa opción, pues será algo bastante interesante, ¿no? Luego a la hora de salir de la nave sí que es mucho más cómoda que para entrar, de hecho tienes la posibilidad de abrir esta puerta, ¿no? Es decir, vamos a cerrarla para que veáis. Abrimos la puerta y tiene tanto la posibilidad de entrar en Eva como salir, ¿no? Salir también se puede salir sin necesidad de estar en Eva, entrar ya no, pero podéis salir y podéis utilizar ahí los laterales, ¿no? Como de apoyo para no haceros daño y es bastante rápido a la hora de salir de la nave. Tiene aquí también una mesa que, bueno, se supone que está bugueadilla, todavía no funciona, pues tiene cosillas, ¿no? Su ducha, su avitallamiento... Tiene todo lo necesario para poder hacer vida a bordo de cara al futuro en Star Citizen y poder tener un inventario local cundiente, ¿ok? Bueno, es igual. Pero como veis tiene dos torretas, una rima de trabajo, la verdad es que tienen buena visibilidad, son cómodas de llevar. Están muy bien las torretas, ¿ok? Bueno, vamos a hacer como he dicho. Vamos a salir de la nave rápidamente. ¿Veis? Podéis hacer aquí sin ningún problema y no os haréis daño, ¿ok? En ese sentido, para bajar es bastante rápida. Bueno, pues vamos a acabar de ver las Constellations. Esta en este caso sería la Constellation Andromeda, efectivamente. Tiene equipada con bastantes buenos misiles. Lleva la posibilidad de meterle cuatro armas de tamaño 4 gimbalizadas, es decir, tiene anclajes de tamaño 5. Eso, la verdad es que tiene una buena pegada, ¿vale? Tiene una muy buena pegada. Y es súper cómodo, tal como hasta ahora con el Himal Assist, pues irte a una misión de salseo, de dar leches, ¿no? Y pues apuntas a las naves y enseguida te las cepillas, ¿no? Tiene mucha, mucha, mucha pegada. La Constellation Phoenix, que en un principio puede que sea la única nave de las Coni que no puede llevar vehículo, ¿ok? Pues viene siendo la nave de transporte de lujo, ¿no? De touring, se podría decir. Transportas VIPs y tal. Y bueno, pues tiene todas estas cosillas, ¿no? Que ya habéis visto. Pues una cama así un poco más decorada. Tiene zonas que son de recreo y pues para viajar cómodo, ¿no? Se supone que aquí falta un piano. No se sabe muy bien qué ha pasado con el piano. Ahora está puesta la mesa. Eso hay que verlo, ¿no? Tiene también una pista de baile. Y tiene también en la parte de atrás, como vimos antes, tiene también el tema de la Merlin, ¿no? Vamos a mirar. No vaya a ser que me equivoque, pero sí, ahí tiene la Merlin. Vale, pues este tiene el problema de que, ya os digo, la vía de carga sí me parece un poco rara, en plan de... Dices, coño, tío. O sea, no puedo bajar la vía de carga hasta abajo, en serio. O sea, no hay posibilidad de bajar esto. Por lo tanto, en un principio parece que no tenemos posibilidad de llevar a un vehículo. Y que se va a mantener así, ¿no? Simplemente es una vía de carga. No sé muy bien esto cómo quedará al final. Si realmente se va a poder bajar, si realmente no. Yo creo que sí que debería de poder bajarse, ¿no? Debería de poder bajarse y vamos a ver si realmente se puede poner el vehículo. Tendría el más sentido de todo, ¿no? De que si se pudiera. Porque además, ¿cómo haces para meter aquí la carga, no? ¿Qué haces? Todo a través de aquí, pasando todas las compuertas y demás. Sería un poco locura, ¿no? Entonces, lo único que estamos hablando es, acordaros, de actualmente no podemos llevar ahí un vehículo, ¿vale? Sería la única conia ahora mismo que no se puede. Y yo quería subir aquí, pero para encontrar el botón... Aquí está. Vale, voy a hacer esto rápidamente. Voy a quitar la música, que aunque el señor Pedro Camacho hace una música espectacular, ahora mismo no es el momento. Sí que baja, dices. Vamos a ver. Vamos a comprobarlo. Yo digo ahora mismo, ¿eh, Harlock? Ahora mismo yo no he conseguido bajar nunca la bodega de carga de la... De la Constellación Fénix, ¿eh? Pero vamos a comprobarlo. Si bajase... Vamos a ver. Debería tener aquí... Pues el botón. Pero como vemos, no hay botón. O sea, esto... La bahía de carga debe tener aquí un botón o algo. Y no hay. Ni tampoco se puede interactuar con ella. O sea, de momento... No se puede... No se puede bajar. No hay posibilidad. Vamos a revisar. Vamos a revisarlo adentro. Vamos a ello. Se puede bajar, oye. La cosa cambia. Yo hasta el momento no he conseguido bajarla. Pero enseguida vamos allí. Vamos a ver. Enfrenta el elevador. Vamos a ver. Enfrenta el elevador. Enfrenta el elevador. Yo la verdad es que no veo... Como ya te dije, estoy mirando antes. No veo ningún botón. En la pared. Claro, y es que esto no se ha podido bajar nunca. Es lo que comento, ¿no? Desde que yo tengo conocimiento de esta nave, jamás he podido conseguir bajar la bodega. En el botón del ascensor y justo detrás. No, no, no. En la pared, mira. Aquí está el botón del ascensor. En la pared tampoco. Mira al fondo. Estoy mirando al fondo. ¿Ah, sí? Mira hacia allí, hacia el fondo. No hay, no hay. O sea, el botón... Normalmente el botón... La colocación estándar es aquí. Pero yo no lo veo. Hostia, puta. Como para no verlo. ¿Vale? Pues sí que se abre la valla de carga. Menos mal, Harlock, tío. Menos mal. Bueno, pues estaba escondido el cabrón, ¿eh? Estaba escondido, ¿eh? Pero bueno, pues mira. Sí se puede llevar vehículo, coño. Todos los días aprende algo. Sí se puede llevar ya vehículo en esta nave. Yo pensé que como que lo habían hecho, ¿sabes? Y que como estaba la nave sin acabar... Pues que todavía no había manera de llevar un vehículo, ¿no? Pero bueno, esto cambia... Oye, ya puedes llevar un vehículo, pues mira. Ya no está tan mal la Fenix, ¿no? Aunque yo seguiría sin recomendar su compra. Pero bueno, también quizás sea una cuestión de gustos, ¿no? Bueno, más cositas. Más cositas. La Constellation Aquila. Que la Constellation Aquila, pues... Es la nave de exploración de RSI. La que tenemos ahora. Y la verdad es que está de puta madre. O sea, de hecho, habían enseñado... Hay un vídeo de presentación ahí en que se bajan de... De lo que es la parte de aquí del medio, ¿no? Y pues empiezan a mirar ahí en el lateral. Dentro de la cabina. Temperaturas, historias y tal. Y todo eso. Y se flipan y tal. Y una de las cosas que veo que está mal de esta nave. Pero quizás que está mal por estética. Es que la torreta de arriba tiene un radar. ¿Ok? En vez de ser una torreta de... Armada. Pues es una torreta que es radar. Pero yo pensándolo... Y así hablándolo con colegas y tal. Le decimos, pero vamos a ver. En vez de estar la torreta... La torreta de Darleña... Abajo no debería estar arriba. Y abajo tener el escáner. Yo lo pienso así y dices... Hostia, pero es que abajo... Para poder escanear y tal. Pero luego dices... Y abajo... Claro, si tienes la torreta de abajo... ¿Cómo atacas a zonas de tierra? ¿Cómo apoyas ahí a la gente? Eso es un dilema ahí que está en el aire. Un dilema que está en el aire. Pero bueno... En general... Yo creo que ahora mismo... Esta es... La mejor nave de exploración. Para jugar horas tú solo. Y pues... Para poder... Para poder ir con colegas también. O sea... De momento... Para ir tú solo. Relación calidad-precio. Y para ir así un poquito de gente... De vez en cuando y tal. Creo que es la mejor nave de exploración. Porque la Carrack... Dices... Hostia, la Carrack mola mucho. Sí, mola mucho. Pero... Necesitarás ir con gente siempre, ¿no? De momento... De momento hay que ver cómo sale la Carrack... Pero yo creo que no se va a poder disparar. El piloto no va a poder disparar nada. De hecho... No estaba disparando nada la C-15, ya lo visteis. Y aparte... Siempre me estoy refiriendo ahora mismo... De lo que sería el... Lo que conocemos que es el estado actual del juego. Sabéis que estas cosas luego pueden cambiar. Así que... Son cosas que... Bueno, que pensando sobre todo en... En comprar ahora, ¿no? Comprar ahora para poder ir jugando. Poder ir haciendo cosas. Pues... Esta nave sí, sí, hombre. Realmente... Eh... Para... Disfrutar de una Constellation. Y para poder pasarlo bien. Yo no recomiendo que os compréis ahora una Áquila. Ni tampoco recomiendo que os compréis una Fénix. O sea, directamente... Tampoco recomiendo que compréis una Andrómeda. Lo que recomiendo es que compréis una Constellation Taurus. ¿Vale? La Constellation Taurus... A diferencia del resto de... De Constellations. Tiene más capacidad de carga. Pero lo que hace es que... No tiene el... El Snuff Fighter, ¿no? Lo sacrifica. ¿Y qué pasa? Que ahora mismo, como no está volable... Lo que nos dan en sustitución... Pues es una Constellation Andrómeda. Entonces, por 150 pavos... Tenemos una Constellation Andrómeda que vale 225. Y... Y pues... Podremos disfrutar ahora mismo, tal como está el juego. Ya digo, para el contenido que hay ahora... De una con Intuoso Esplendor. Y lo vais a pasar bien. O sea, con colegas y solos os lo vais a pasar bien. Además, cositas. Bueno, esto... Quiero decir que me parece... Un desastre. La Mantis. ¿Vale? Esta es la Mantis. Me parece un desastre. ¿Por qué me parece un desastre? A ver, no es que me parezca un desastre total y absoluto. Es que... Lo que es el diseño de la nave en sí... Me da la sensación de que es apurado. ¿Vale? De que es apurado. Mira, aquí está la zona de la que se genera el pulso. Que, bueno, tenéis vídeos ahí... Míos haciendo el pulso y demás. La forma de entrar a la nave... Es también incómoda. ¿Vale? Es muy incómoda. O sea... Realmente... Fijaros que tienes que meterte por el medio. Tienes que subir por aquí. ¿Ves? Y es súper incómoda. Vamos a ver si nos deja subir, porque... Ahí está. Bueno, tiene su cama, su baño... Pero por dentro... Pues es... No sé. Un poco simplona, ¿no? No sé. Es cuestión de gustos, ¿no? La verdad es que yo... No es una nave... No es una nave que me compraría. No recomiendo su compra. Ahora mismo no tiene sentido comprarte esta nave. Ninguno. O sea, es decir... Es una nave que... Sirve para interceptar los saltos cuánticos. De la gente. Para cortar sus saltos cuánticos. Ahora mismo no hay unas mecánicas... Que permitan que esto sea rentable. Ni tampoco hay la cantidad de jugadores necesarios como... Como para... Para que sea divertida la nave ahora. ¿Vale? Y es una nave que... No tiene... No tiene una buena pegada. O sea, es débil pegando. Te quedas muy vendido cuando estás utilizando... El... El tema de cortar los quantum, ¿no? Entonces, tú básicamente lo que haces en esta nave... Para que os hagáis una idea. Si la estás llevando... Con clic izquierdo disparas. ¿Vale? O con el disparo principal, pues disparas. Con el disparo secundario... O clic derecho del ratón. Lo que haces es que... Primero cargas lo que es el dispositivo. ¿Ok? Entonces, cuando está cargado... Eh... En un radio... De... De dos kilómetros... Pues las... Las naves no... No pueden... Bueno, dos kilómetros o dos mil kilómetros. Bueno, digamos que... Ahora mismo... Es que al final le hemos hablado tanto, tío. ¿Cómo me he podido olvidar? ¿Cómo me he podido olvidar? Pero bueno... Que tienes un radio pequeño, ¿no? Tienes un radio pequeño... Y en ese radio pequeño... Pues mientras está cargado... No... No puedes... La gente no puede saltar. No puede utilizar el salto cuántico. Entonces es una nave ideal, pues... Bien para... Cazar recompensas... Si vas acompañado... O para... Dos mil kilómetros es demasiado grande. No, son dos mil kilómetros. Yo creo que es igual son dos mil kilómetros. No lo sé. Es que es demasiado grande, sí. Yo creo que eran dos kilómetros sin más el efecto. Dos kilómetros es una barbaridad, ¿eh? Es dos kilómetros, sí, sí. No, eso es para otra cosa. Ahora, dejadme que os diga. Mira. Tienes... Tú, mientras tienes cargado el clic derecho... Son dos kilómetros, ¿vale? En esos dos kilómetros... No puedes... No puedes saltar, ¿ok? Entonces luego tiene un modo que es... Explosión. Que descarga esa concentración que ha hecho. Volviéndola a dar a clic derecho. Y entonces, en un radio de 20 mil kilómetros... Puedes sacar a la gente de Quantum. ¿Ok? Y mientras se está enfriando... Evitas de nuevo el Quantum en dos mil kilómetros. Digo en dos mil kilómetros no. Me cago en la leche. En dos mil metros. Joder. Dos mil metros. En dos mil metros. Vale. Dos mil metros es bastante. En realidad. Es una distancia bastante... Bastante grande. Pensad en esto... Pensad en esto como... Como si... Como si fuese una... Un pulso electromagnético, ¿ok? Un pulso electromagnético realmente tienes que acercarte cerquita. El hecho de que tú puedas estar a dos mil metros de una nave... A dos mil metros de una nave... Y estarle cortando el salto... Es una distancia bastante prudencial. ¿Vale? No es una... No es una distancia... No, no. Vamos a ver. Los veinte... Los veinte... Veinte kilómetros eso. Madre mía. Me estoy liando, pero bien. Hoy sí que... Son veinte kilómetros para sacar de Quantum. Efectivamente. Veinte kilómetros para sacar de Quantum. Y... Al final le estoy diciendo... Estoy mezclando los... Las medidas. Cojones. Son veinte mil metros para sacar de Quantum. Y dos mil metros para impedir el Quantum. O sea. Veinte kilómetros. Y dos kilómetros. Eso es. Bueno. Y... Lo que pasa es que... En realidad os tengo que confesar una cosa, chavales. Me estoy liando con esto. Me estoy liando con esto. Y... Y en realidad son cosas que me sé de carrera. Pero es que me estoy liando. Porque estoy pensando en la maldita Polaris. Estoy pensando en la maldita Polaris que no se me quita de la cabeza. ¿Vale? Entonces... Vamos ya a hablar de la Polaris. Y así ya... Se me desinfla el hype. Vamos a ver. Vamos a ver aquí un momentito. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí. Y hacemos aquí. Vale. Ok. Ok. Pues... Aquí tenemos la... Aquí tenemos la Polaris. Ok. Aquí tenemos la Polaris, ¿no? Pues... Eh... ¿Qué pasa con la... ¿Qué pasa con la Polaris? Bueno. Pues que la Polaris es una nave capital de RSAI. ¿Por qué sabemos que es una nave capital? Bueno. Pues porque uno de sus componentes es capital. ¿Vale? Entonces cuando uno de sus componentes es capital. Que es en este caso el radar y las plantas de potencia. Pero cuando uno ya es capital. Pues la nave se considera capital. ¿Ok? Es a partir de ahí cuando lo llamamos capital. Entonces... ¿Qué es esta nave? Bueno. Pues esta nave es una torpedera. ¿Ok? Que puede lanzar cantidad de torpedos. Pero puede lanzarlos de 4 en 4. Bueno. Pero ¿Qué pasa? Que son torpedos de tamaño 10. O sea. Entonces... Ahí veis el tamaño, ¿no? Son como auroras. Son como jodidas auroras los torpedos, ¿no? Entonces... Eh... ¿Qué pasa con esta nave? Bueno. Pues que esta nave es... Eh... Una nave que... Tenemos muchos y tal. Y hubo controversia este año. No controversia. Sino de rumores. De que... De que no se iba a poder comprar más. De que... Eh... La iban a sacar del mercado. De que la iban a poner limitada. De que no se le iba a poder hacer CCU. De que tal. Entonces... ¿En qué ha quedado la cosa? ¿En qué ha quedado la cosa de esta nave? Bueno. Pues... Lo que ha quedado la cosa... Es en un tema que es... Eh... Jodido para el que no la tenga. Todavía. Si... Si era una de vuestras naves. Y es una... Es una putadilla, ¿no? En realidad. Entonces si nos vamos al Play Store. Nos vamos a las actualizaciones de naves. ¿Ok? Y directamente. Ponemos aquí. Roberts. Nos saldrán todas las naves disponibles de RSI. Sabéis que se amplía el mercado. Bueno. Aquí tenemos las Auroras. El Ursa. La Constellation. La Mantis. Las Apollo. ¿Ok? Que estas... Las Apollo. Que no se... Que no se ha visto ahí en la exposición. Porque evidentemente no está en la infrared ni nada. Van a ser las naves médicas. ¿Ok? Esta es... La Apollo Medivac. Se supone que va un poquito más armada. Y es un poco más lenta. Y esta es un poquito más ágil. Pero va menos armada. Esa es la idea. ¿No? Que pone ahí la velocidad. La velocidad. Lo podéis chequear. Pero que es un poquillo más lenta. Se supone que esta nave tenía la peculiaridad. De que podría recoger las cápsulas de escape de la gente. ¿Ok? Entonces. Vale. Otra cosa que es otra putada. Hace unos minutos estaba revisando la posibilidad de actualización que hay. Que por cierto. Fijaros en la Orión. Que ha subido de precio también. Que vale 575. O sea, vale un pastizal. Aparecía la opción de poder upgradear a Polaris. ¿Y qué pasa? Que solo se podría upgradear a Polaris con Warbone. Es decir, solo dejándose pasta. Y era una opción limitada. Y por lo que estoy viendo se han acabado. Se han acabado. Entonces vamos a revisar a ver qué cojones ha pasado con eso. Porque puede que sí que se hayan acabado. Madre mía. La gente gastando. O sea, lo he mirado pero hace nada. Hace nada. Que hay oleadas dices. Joder. Pues... Pues madre mía. Madre mía. O sea, la peña ha ido ahí a fuego. Vamos a ver el stand 3 ahí. Bueno, aquí está el tema de upgrade your ship, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que antes... Es decir, el año pasado, hasta el año pasado, en el aniversario, se podía upgradear a la Polaris. Y si tú tenías una base LTI y tú upgradeas a la Polaris, la Polaris se convertía en LTI. Pero, ¿qué está pasando ahora? Que este upgrade me da que es como el upgrade de la Mantis. Es decir, sacaron un upgrade de la Mantis que cuando salió la nave, que nosotros pillábamos eso, nos daba un traje espacial y nos actualizaba nuestro paquete a LTI. ¿Qué pasa? Que aquí, en este upgrade, dice que te actualiza al IEA Insurance. ¿Vale? El IEA Insurance. Que es el International Expo... Digo International. Intergalactic Aerospace Expo. Intergalactic Expo Aerospace, ¿no? O como sea. Bueno, pues el caso. Que la cuestión es que, en principio, si nosotros tenemos un paquete LTI y upgradeamos a esta nave, utilizando la única forma que hay de actualizar la nave, que es mediante dinero fresco. O sea, nosotros podemos llegar a gastarnos todos los créditos que podamos hasta el tope. ¿Vale? Es decir, la nave más cara que hay ahora mismo, que podemos comprar ahora que está disponible, es una Constellation Phoenix, debe de ser. Entonces, luego, pues tendríamos que hacer una actualización de esa Phoenix a la Polaris. Pero para hacer esa actualización, tendríamos que utilizar siempre dinero fresco. No podríamos utilizar ya los créditos que tenemos en tienda. Y aún por encima perderíamos el LTI y tendríamos 10 años de seguro. Pero bueno, también os digo una cosa. 10 años de seguro es 10 años de tiempo de juego. O sea, si hemos jugado durante 10 años, durante esos 10 años tendríamos asegurada la Polaris. O sea, es una barbaridad de tiempo. Pero no es el LTI. ¿Vale? Buenas, produzco. Dice Malísima Mala que va a ir por oleadas. La primera es a las 2, la segunda a las 8 y la tercera a las 2 de la madrugada. Ok, Malísima Mala, gracias por la info, tío. Y bueno, pues también está la opción de que si queremos comprar la Polaris, que está aquí en Limited Stock, pues la podemos comprar o con Stock Rates o con Warbone. ¿Vale? La podemos o pagar o tal. Entonces vamos a ver aquí en Morinfo. Si sale. Que tiene el IA Insurance. ¿Vale? El IA Insurance es ese nuevo tipo de seguro, de concepto de seguro que han metido, que es simplemente 10 años de seguro. Ok. Bueno, vemos que aquí todavía se puede... Esto sí se podría comprar con créditos. Ok. En el caso de... Esta de aquí. Vamos a verla por aquí. En el caso de esta de aquí. Lo que no sé es por qué no aparece la opción de Warbone. Vamos a ver qué pasa. Aquí está página... Madre mía. A ver. Bueno, en el caso de Warbone, lo que nos saldría es más barata. Nos saldría más barata. Si le damos a azúcar, debería salir. Ajá. No hay stock. Y... Si hay stock de comprarla con créditos. What the fuck. O sea, el mundo al revés. El mundo al revés, señores. Normalmente las naves que son por créditos de este estilo se agotan enseguida. Y ahora hemos visto que se ha agotado de gente que la ha comprado a Tocateja. O sea, comprarla a Warbone es comprarla a Tocateja. En plan, me he gastado los 600 pavos ahí de golpe. Y ha habido peña que se la ha comprado. Así ya. Y ya se han acabado. A lo loco. Por lo menos en esta oleada. Y... Y bueno, la verdad es que este es el día de R6. Podéis aquí comprar camisetas y tal igual. Pero... Pero bueno. Que... Yo no gastaría el dinero en eso. La verdad. Es una pasta. Es una pasta, chicos. Es una pasta. De hecho... Es que es una pasta. Vamos a verla. Vamos a verlo. Vamos a verla aquí. Con... Con dólares. Dame un segundo. Voy a cambiar aquí a dólares. Y vamos a darle otro vistazo. Rápido. Ahora que tiene el precio cambiado a dólares. Al final es mejor siempre mirar esto en dólares para estar a tanto de los precios. Y ahí la tenemos. Son 750 dólares. Ok. Son 750 dólares con créditos. Lo que pasa es que... Acordaros de que... Si pagáis con estos créditos evadís impuestos. Y si ponéis que sois de... O sea, si tenéis la suerte de vivir en Canarias, también. Ahí lo dejamos, ¿no? Y nada, esto ha sido el día de... Esto ha sido el día de RSI. La verdad es que no... No hay mucho más... Muchas más novedades que contar. Lo único que, bueno... Eh... Como hablaros un poquito de la Orión. Que se supone que va a ser una... Una nave minera gordísima. ¿Vale? Y... Y bueno, pues... Es una nave capital. Eh... De... 400 metros de largo creo que era. Lo cual es... Es ya... Algo serio. Gracias, Iván, por esos bits. Y colocó bienvenido al canal. Gracias por el follow. Por cierto. No, no, no va nada bien, ¿eh? No va nada bien la página. Va lentilla. Bueno, eh... También está el tema de que está con IAE Insurance. ¿Vale? Y ahí con el seguro IAE de los 10 años. Y... Vamos a ver. Vamos a mirar aquí rápidamente... En el Ship Matrix. Eh... Vamos aquí a RSI. Nos vamos aquí a Development. Ship Matrix. Y miramos aquí... Orión. Ahí nos sale el Orión. Y vemos que tiene... Eh... 170 metros de largo. No, esto... Esto está bien. Son 170. Madre mía. Son 170, sí. Bueno, aquí son 170. Pero bueno, que es una nave bastante larga. Lo que pasa es que es 270, seguro. Esto tiene que estar antiguo Soleto, ¿eh? No se puede fiar uno de todo lo que pone aquí. Ya sabéis que esta información... No es 100% fiable. Vamos a mirar en la nueva aplicación que han puesto. Pero no creo que aparezca nada al respecto. A ver... Además tenemos una forma muy fácil de... Tenemos una forma muy fácil de mirar el tamaño. Afortunadamente. Star Starship 42. Vamos a mirar aquí rápidamente. No. Vamos a mirar atrás. En el comparador. Y vamos a comparar, por ejemplo, una Merchantman. Que sabemos que tiene 160 metros. Son 160 por 160. Vale, entonces vamos a pillarla aquí rápidamente. Estaría en... Banu... Merchantman. Ahí está. 160 metros. Y... Vamos a pillarnos... En RSI... Si encontramos que va un poquito lenta la página. Ahí está. En RSI la Orion. 340 metros. O sea, es... Nada que ver con los 160 de la web, ¿no? Fijaros la diferencia, ¿no? Es un puto monstruo. O sea... Es un pedazo de monstruo. Y bueno, pues esto supongo que... O sea... Supongo que será pues una nave ya para partir esto. Lo que es por la mitad... Megasteroides de estos, ¿no? Y ir por ahí de risas con ella. Hacer una operación minera de la leche. Tiene una refinería a bordo. ¿Vale? O sea, la ventaja de esta nave... Con respecto a naves más pequeñas... Es que puede refinar el material. Y eso pues, hombre... Hace que nuestros beneficios sean mucho mayores. La marcha mantiene que crecer, sí. Y... Bueno, pues esto es el día de... Esto es el día de RSI. La verdad es que... Poco más que contar. De momento no... No sabemos... Deciros que, hombre... Que de RSI sabemos que... Hay... Un par de naves... Más que no tienen por qué estar por aquí. No, no están... Hay un par de naves más que son... Algo que ya tenemos que buscar por fuera de... Y no sé por qué va tan lento. Pero bueno, ahora... Mira, aquí se puede ver... Aunque no esté actualizado... Podemos hacernos una idea. Bueno, pues esta es la Retribution, ¿no? En la Retribution solo hay una... En el universo, se supone... Pero también se supone que es una nave que tiene... Eh... Tres kilómetros y medio de largo. Sí. Tres kilómetros y medio de largo. ¿Vale? Son tres putos kilómetros y medio de largo de nave. Y... Bueno... Eh... Sabemos que también está... Eh... La Bengal. Y... Bueno, pues que la Bengal... Pues que va a ser una... Se rumorea, ¿no? Se dice que... Que va a haber tres Bengal en el espacio. Una que va a ser de la UE. Y dos que van a estar... Perdidas y que van a poder ser ocupadas por los jugadores. Pero... Son rumores. Son rumores. Lo que sí se sabe es que no va a ser una nave la que se pueda... Uno comprar, ¿no? Al igual que la Pegasus. Ya veremos igual qué pasa con la Pegasus. Que la Pegasus es un... Una nave que pues... En principio tiene espacio para llevar hasta... Hasta siete cazas. Pero... Pero ya veremos, ¿no? Ya veremos. Y nada. Ahora sí. Eh... El retenebuto sería la que pilote Chris Roberts. Pues como la pilote discolando, no te digo yo dónde acaba. No sé quién será peor. Si discolando. O... Si discolando o Chris Roberts con el... Con el mando de Xbox. Pues... Pues nada, chicos. Mañana le daremos... Eh... Otro... Otro directillo. Al... Al día. Y... Pues nada. Cada día, cada vez que salen de una marca. Le iremos dando. Iremos comentando las... Las nubes que pongamos. Si... Si tenéis cualquier duda, cualquier cosa que se os pueda resolver, pues simplemente podéis ponerla por los comentarios del YouTube, porque este video lo subí al YouTube y allí es mucho más cómodo el resolver, ¿no? Y deciros que si queréis jugar a Star Citizen, que... Bueno, pues os pasáis ahí por el Discord que está ahí abajo en el canal, lo podéis ver. Y que solemos estar echando partidillas. También si os apuntáis al Gilded, podéis apuntaros al evento que vamos a hacer el día 30, que vamos a hacer una carrera con Cyclones alrededor del Orville. Cuesta 561 alquilar uno, o sea que es baratillo. Alquiláis uno durante un día y... Tú vais a la carrerita. Así que nada, chicos. Deciros que agradezco un montón la polla que me dais, que es la hostia. Y que trataré de estar al... Al loro de cualquier... Eh... Cosa loca que surja estos días, ¿no? Que quedan naves nuevas por... Por llegar. Y una cosa importante es que... Eh... Procuréis... Eh... Procuréis... No comprar nada, ¿vale? Si se puede, procuréis no comprar nada hasta que pase... Hasta que pase todo el evento. Hasta que pase todo el evento, justo el último día sí que podéis hacer compras. Porque vamos a asegurarnos... Vamos a asegurarnos, ¿vale? Para que no lo hayan quitado. Porque esto puede ser... Pero en principio... En principio, ok, ya lo tenéis. Se puede hacer CCU a las naves de Anvil y están a la venta las naves de Anvil. Ok, es decir, el evento funciona de la siguiente manera. Ellos, el primer día, sacan la primera casa, el primer fabricante. Y la disponibilidad de poder comprar naves de ese fabricante se mantiene durante el transcurso de todo el evento. O sea que no necesitáis pensar en decir, guau tío, es que si no la compro hoy mañana no la tengo. No, estaros tranquilos, ¿vale? Podéis ir haciendo estas cosas a lo largo de todo el mes. Así que, con calma, no vayáis ahí a gastar dinero a lo loco. Lo recomendable es esperar al último día del evento y tener todas las opciones disponibles, ¿no? Mirar que esté la pistis, mirar que esté la supuesta nave de minería que van a meter, mirar que esté el tema de la motillosa Tevarin o la nave Tevarin que van a meter. Todas esas cosillas es mejor esperar y, pues, ver el cuadro entero, ¿no? Antes de tomar decisiones. Así que nada, chicos. Un placer como siempre y agradeceros por el apoyo. Y nos vemos mañana. Hasta luego.